Aceite de aguacate Dos unidades de aguacate estén bien maduros o estén a punto de perderse Cortar a la mitad y retirar la semilla En una sartén agregar las unidades del aguacate y triturarlos muy muy bien Calentar al menos por una hora a fuego medio Revolviendo constantemente hasta que el aceite salga Cuando esté tibio colocar en un colador de tela o franela que ya no utilices Hasta extraer la mayor cantidad de aceite que puedas La textura de este aceite es súper suave Buenísimo, buenísimo, buenísimo Calma la piel y evita la deshidratación y la descamación Aplicado diariamente ayuda a prevenir las estrías Estimula la producción de colágeno Por lo tanto previene la aparición de las líneas de experiencia Es un poderosísimo hidratante para tu rostro, tus manos, tu cuello Y también para los labios Labios El aceite de aguacate es una monada Calma la piel y la deshidratación y la deshidratación y la deshidratación Calma la piel y la deshidratación y la deshidratación y la deshidratación